El desabasto del medicamento, ¿por qué? Porque, por favor compañera, silencio, porque realmente, realmente somos un OPD, un OPD de gobierno del Estado. ¿Y qué quiere decir esto? Que no podemos recibir ahorita medicamentos de seguro popular como anteriormente lo hacíamos, ¿por qué? Porque no, haga de cuenta que ellos también son un OPD, entonces se lavan las manos, le dieron todos los recursos a los medicamentos a lo que es salud y que estos servicios de salud dicen que somos un OPD y no nos puede dar nada. El 100% de pacientes que nosotros atentemos son afiliados al seguro popular, entonces nos atan de manos. El hospital no cuenta con recursos para poder comprar medicamentos, de hecho hay un adeudo de más de 90 millones de pesos que ha venido arrasando el hospital, porque a pesar de que tenemos 5 acreditaciones, a pesar de que dicen que nos dan un presupuesto alicinado, por eso somos OPD, no alcanza, no hay dinero que alcanza para la salud de los niños. De hecho, anteriormente el recurso que daban para el hospital era de 18 millones de pesos, este año dieron 5 millones más, 23 millones de pesos, siendo que realmente la necesidad del hospital es de más de 100 millones de pesos al año para poder operar bien. Aquí la desilusión que nosotros tenemos es de Secretaría de Salud, de Gobierno del Estado, de lo que es el seguro popular. ¿Por qué? Porque estamos viendo afiliados de seguro popular y no vemos ninguna respuesta. Nosotros hace un mes tuvimos una asamblea y dijimos, ¿paramos? Si paramos, vamos a parar. ¿Por qué? Porque no tenemos con qué atender a nuestros niños. Nuestros niños no tenemos paracetamol, no tenemos adrenalina, no tenemos dopamina, no tenemos lo máximo, mínimo, indispensable. Un equipo de benoclises para poderle poner el cloro no tenemos. ¿Cuántos niños tienen así? De hecho, con esta situación ya llevamos más de dos meses. Entonces, en aquella ocasión, hicimos una asamblea. Un día sábado, ¿qué sucedió? Los compañeros dijeron, no, pues es que ya dijeron que van a traer medicamentos. Vamos a hacerlo por los niños, vamos a trabajar y pues vamos a ver qué pasa. Nosotros, lo que más queremos es a nuestros niños, por ellos trabajamos. En esta ocasión llegó el medicamento. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Los por una semana? Tal vez duró una semana. Y el demás tiempo, de hecho el hospital tiene una deuda muy grande, por eso los proveedores ya no quieren dar ningún crédito. ¿A cuánto asciende la deuda? Porque todo se compra a crédito, son más de 90 millones de pesos. ¿Por qué no quieren dar crédito al hospital? Se ha contactado a otros proveedores, pero dan mucho más caro y todo es a crédito. Entonces, realmente esto es una bola de nieve que ha ido creciendo, creciendo, creciendo y es imparable. Actualmente estamos a menos del 2% de abasto de medicamentos. ¿Qué quiere decir? Que pues nada más dan crédito para un día, a lo mejor compran 5 gorros, 5 pares de botas, 2 soluciones de mil, 2, 3 aguas inyectables para poder hacer una cirugía. ¿Y si se rompen los guantes? Los médicos no nada más se van a lavar las manos y siguen operando, ¿no? Es una situación muy grave. De hecho, tengo los datos, los tengo aquí, de consultas en un año. Anteriormente, cuando estábamos al 100%, eran 43.200, en un mes 3.600. Las consultas no han disminuido, siguen siendo las mismas, porque a pesar de todo, pues en la consulta, aunque no tengamos el medicamento, se les puede dar la atención. Urgencias, al mes se están viendo 550 niños al mes, cuando anteriormente se veían más, se veía casi el doble de niños. ¿Por qué? Ahorita no estamos recibiendo traslados, ya tiene más de dos meses, porque no tenemos con qué atenderlos. Los niños, si no hay traslados, se quedan en tu comunidad, ¿y qué pasa? Los niños se mueren en tu comunidad, y esto es lo más triste realmente que está sucediendo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir así. Este hospital es un hospital que está destinado para atender a la niñez oaxaqueña, y la situación es tan crítica que, de hecho, corremos riesgo de perder las cinco acreditaciones que tenemos. Ningún otro hospital tiene tantas acreditaciones.